¿Qué tal amigos del Precio de la Fama? Muy felices de estar con mi querido Juan Osorio, Carluriel y una servidora. ¿Cómo estás, Juan? Anita, con el gusto de saludarte a ti y a todo el público que te sigue fielmente. Y yo, pues, ¿qué te digo? Disfrutando de que ya es viernes, fin de semana, y aquí planeando las cosas, uno nunca deja de trabajar y de estar echando ganas. Claro que sí, mi querido Juan, un gusto de saludarte, y más porque hoy vienes a platicarlo de muchas cosas, y más, porque ahorita la casa de los famosos ya está en la recta final y estás apoyando con todo, Emilio. De hecho, creo que tienes en tu mano un corazoncito, ¿no? Que dice Emilio, o estoy viendo mal. No, estás bien, dice Emilio, y fue el eslogan que agarramos desde que entró de la casa, sí o sí, que quiere decir, Emilio, sí o sí, no hay vuelta de hoja, no hay para atrás, es hacia adelante todo. Oye, tú estuviste, de hecho, hace unos días con Emilio, que pudiste entrar y te vimos muy emocionado. ¿Cómo lo has visto ya como un hombre adulto dentro de la casa, todo lo que ha pasado? ¿Cómo lo has visto tú como el papá, buen papá que eres? Gracias, Anita. Mira, estoy muy orgulloso de la evolución, la madurez que Emilio ha tenido, el comportamiento que ha tenido dentro de esta casa, que es muy complicado, que yo ya viví esa experiencia, y no es nada fácil, y a pesar de estar rodeado de gente mucho mayor que él, ha sabido comportarse, ha sabido adaptarse, y creo que no ha perdido nunca el piso. Está muy consciente de la responsabilidad que tiene como joven, pero también tiene algo muy importante que ha hecho, los valores, la esencia de Emilio. Y lo que yo sí valoro mucho es que gracias a esta plataforma, a este ejercicio, Emilio se pudo quitar el nombre de los apellidos, ¿no? El Marcos y el Osorio. ¿Por qué? Porque siempre pensaban que Emilio era una hechura de nosotros, aunque sabíamos perfectamente que hay un respaldo y que él nació con unos padres así, pero no, no quiere decir que él se valga, él por su propio talento ha demostrado lo que sabe y lo que desea hacer. Claro que sí, también porque desde afuera estás apoyando a tu hijo, y porque estás ahí en la casa, lo apoyas en redes sociales, pero para ti, ¿cómo ha sido este proceso de ver la evolución de Emilio? Muy gratificante y te voy a decir algo, también muy sensible. Esas lágrimas que los dos tiramos fue de emotiva porque estamos muy acostumbrados a vernos, ya sea en la madrugada, yo de repente cuando voy a salir temprano dentro de la recámara y le doy un beso, él llega ahí, padre, ya llegué, y nos echamos nuestras pláticas en el estudio, él me presenta sus proyectos, yo le digo lo que estoy de acuerdo, me platica de sus momentos sentimentales, entonces lo extraño, lo extraño mucho, y por eso cuando nos encontramos fue un sentimiento muy especial con decirme mis hermanos, mi familia, mis amigos, mi movimiento con todos mis fans, pues sí, ha valido la pena el sacrificio porque bueno, ahora ya es finalista, pero creo, creo que va a salir convertido en otro Emilio, y de hecho yo también creo que yo tengo a otro Emilio, no porque lo haya cambiado el ejercicio, sino porque te permite darte cuenta del hombre que es, y que tienes que aceptar que ahora ya es un joven, ya no es un niño que vas a andar tú guiando. Claro, me dio ternura que dice, ahora tengo miedo, miedo de salir, aquí primero me costó trabajo y ahora son mi familia, y no sé lo que está pasando afuera, y ya le dio un poco así como de cosita. Mira, Anita, te voy a contar una experiencia que nada tiene que ver, sin embargo, fíjate cómo conecta. Cuando yo fui, estuve activo en la adicción y que entré a la clínica, todo el principio de mi recuperación fue muy padre, y había que trabajar y sacar mis sentimientos, mis problemas emocionales que traía, aceptar mis errores. Pero cuando ya era la última semana, Anita, le tenía un miedo, y yo le decía a mis terapeutas, así es que me da mucho miedo con qué me voy a enfrentar allá afuera, dónde, cómo voy a tener mi fortaleza. Yo creo que lo que le está pasando a Emilio está tan, yo también te digo como papá, yo tengo más miedo que esté afuera que adentro, porque ahí no pasa nada. La inseguridad y todo lo que vivimos nosotros que andamos en la calle, pues ahí Emilio está blindado. Sin embargo, ahora tú lo sabes, con todo eso que hay de drogas, de inseguridad, de asaltos, todo esto, pues para mí sí me preocupa Emilio. Entonces, y siendo él además ahora más reconocido por la gente que antes de haber entrado a este ejercicio, la verdad, el mismo miedo que tiene Emilio lo tengo yo, sin embargo, pues uno tiene que dar la cara a la vida. Claro que sí. Y justo esto, cuando salga Emilio de la casa, ¿tú qué le vas a aconsejar? Porque claro, él se va a topar con que su fama se triplicó, que ahora mucha gente de todas las edades lo apoyan, lo ven, lo siguen. ¿Cómo tú lo vas a aconsejar? Porque claro que va a ser un golpe de fama muy fuerte para él. Mira, primero que nada, y ahora es el halcón. No, mira, yo pienso que primero lo pondremos su mamá y yo al... Obviamente verá a su mamá y su mamá le comentará su punto de vista. Yo le mostraré cómo está la situación, lo actualizaré, pero también le diré, tienes una agenda repleta. O sea, de verdad, Emilio ahorita no tiene tiempo más que para dormir, porque gracias a Dios le ha venido mucho trabajo, tiene muchos compromisos desde shows, lanzar el sencillo nuevo que ya lo dejó grabado, conciertos, va a estar en León con Wendy. O sea que hay ya una agenda de actividades que no le va a permitir. Claro. Oye, ya que mencionas a Nurka, vi un video que hizo en donde ya está enojada contigo porque no apoyaste a Emilio como ella quería, o no sé, ¿pasó algo? No lo he visto, Anita, pero que yo sepa, ¿no? Este, digo, hay un... Hay... Obviamente la única comunicación que tenemos ella y yo es por parte de Emilio, así es que no, 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 no. Que yo esté enterado, no. No, si está el video y ella dice, si tú no quieres defender a nuestro bebé, está bien, pero yo sí. Juan Osorio, o sea, lo lanzó directamente. Pero bueno, tú estás tranquilo y ella con sus videos. Sin duda. Bueno, mejor sí, mejor callado. Te entiendo perfecto. Pero tú vas a estar presente hoy, el domingo. Yo voy hoy porque, pues no, ojalá que no sea... Porque me encantaría que redondeara Emilio este esfuerzo que ha hecho, pero si hoy le toca salir, lo vamos a recibir con ese cariño, con todo, felicitándolo, muy orgulloso del gran trabajo que hizo. Y bueno, el público es el que decide en esta parte de las votaciones. Pero mira, Emilio ya es un triunfador, un finalista. Y a Emilio le quedan toda una vida, si Dios quiere, por delante. Emilio tiene 20 años, en el cual, créeme, Anita, que no es fácil a los 20 años, y nosotros, tú y yo, que nos conocemos de muchos años, en esta carrera, ir labrándote tu camino, ir abriéndote brecha, cuesta mucho trabajo. Entonces, creo que para Emilio ha dado un paso muy importante, y de aquí en adelante nada más tiene que tener los pies en la tierra, no despegarlos, no olvidar su esencia, y seguir avanzando con esa inteligencia, madurez, y siempre respetando al público, a los medios de comunicación, y a él mismo. Claro que sí. Y ahorita que también estamos tocando el tema de la casa de los famosos, me gustaría saber, ¿qué opinión tienes sobre este famoso video viral, en donde Sergio y Wendy le intentan como echar pomada a Nicola? Muchos decían que era como abuso. ¿Tú qué opinión tienes al respecto? ¿Crees que es un juego pesado? ¿Crees que sobrepasó la raya? ¿O qué opinas? Yo creo que no podemos hablar de algo que no has vivido. Yo que estuve encerrado, a mí me tocó con Sabrina, y por ejemplo, imagínate, lo más sencillo que hicimos, es que Sabrina a Rodrigo Vidal lo acostó, y le echó parafina en toda la columna, hasta las nalgas, y luego le empezó a arrancar y a pegarle con un látigo. O sea, eso lo hicimos nosotros. Entonces, yo no me sorprendo. Es que dentro de la casa, tus ideas, tus pensamientos, tus decisiones, y la manera de trabajar en equipo es bien difícil, porque además, aparte del encierro, es una rutina. Aunque te pongan dinámicas, la rutina es siempre lo mismo, los olores, y luego la relación personal, los baños. O sea, si uno, de repente yo te veo y nos vemos, y si nos vamos de viaje tres días, júralo que vamos a tener una diferencia, porque dormir juntos, comer, todo esto crea fricciones. Entonces, yo no lo veo nunca una falda, pero creo que es un equipo que trabaja, que hace las cosas por destacar, por divertirse, por cambiar la rutina sin pensar, a ver si le falta respeto, a ver, muchas veces hasta se olvidan de las cámaras, ¿eh? Al principio sí te estás cuidando, pero llega un momento que te olvidas, que exista eso. Claro, oye, y Emilio sí sigue con Carl Sevilla, porque él le ha mandado muchos besos y abrazos, pero ella en una entrevista como que dijo que andaba soltera. ¿Sabes algo de eso o no? Mira, no me voy a meter en una relación, sobre todo de mi hijo, si no me meto de una gente ajena, menos la de mi hijo. Lo que sí te puedo decir que tiene razón, Carl, Emilio y Elia son solteros, no hay ningún compromiso, o sea, hasta el momento. Claro, el Estado civil es soltero. Exacto, entonces no contestó muy bien ella. Si le hubieran preguntado, oye, ¿eres novia de Emilio? Entonces ya veríamos su respuesta, pero no. Yo te puedo decir que para mí es una relación bonita, Carol es una linda niña, de verdad, con unos valores, unos principios, y lo único que les puedo decir que yo sé es que está en Perú. De ahí partan ustedes que no hay manera de, y ellos han respetado mucho sus carreras, no quieren mezclar sus carreras en su vida profesional. Claro que sí. Fíjate que la vez pasada que hablamos, estabas viendo el tema de aventurera, justo acabas de salir de una comida con personas que traen la obra, bueno, tú la estás produciendo, claro está, pero que traen como la franquicia, por lo que tengo entendido, y me gustaría saber si hay alguna novedad al respecto. Ya está la, ya tengo los derechos yo, gracias a Dios, ya están desarrollando el libreto, y ya tenemos aventurera. Entonces, nada más, casi seguro que tengamos a nuestra aventurera. ¿Y si va a ser como nos contaste la otra vez, Irina Baeva? Así es, ya hablé con ella y todo, y le encanta el reto, entonces vamos viendo, vamos avanzando poco a poco, nada más que tenga el libreto y ya vamos viendo. Padrísimo. Y en cuestión de telenovelas, en Televisa, ¿qué estás preparando? Porque siempre estás activo, y viene un éxito y viene el otro, porque recordemos que el éxito del Amor Invencible fue un rating altísimo. Y ahorita, ¿qué estás preparando? Ay, no, gracias a ti. Gracias por esas palabras. Uno como productor se siente muy halagado que periodistas tan serios y periodistas tan responsables y con tantos seguidores den esas palabras. Se siente uno muy halagado, de verdad. Sí, estamos preparando una siguiente novela, será, espero que la empresa la programe en el horario adecuado, que le guste la propuesta que estamos haciendo, pero ya estamos en ese proyecto, y yo creo que no te puedo decir más, porque obviamente apenas estamos desarrollando la historia con mi equipo literario y todo, lo único que puedo decir es que será una historia original. Oye, lo que me causa mucha intriga es quién va a poder hacer el personaje de Carmen Salinas, Juan. Pues ves, Anita, siempre hay que tenerle sorpresa a los reporteros, porque si no, luego uno, ¿qué hace? Mira, como el tío de infierno, estoy muy contento por la actriz que va a interpretar a Carmen Salinas, también ya hablé con ella, ya la tenemos, era la que más me preocupaba, porque no es fácil llenar esos zapatos. Sin embargo, creo que se merece, por la persona que es y todo, una gran presentación en una rueda de prensa, y sobre todo ella que haya dado el libreto y que esté muy contenta. De entrada, te puedo decir que yo soy feliz por la persona que va a interpretar en este homenaje de Carmen, ya el 11 de diciembre cumple dos años de muerta, entonces creo que viene muy bien el homenaje hacia su recuerdo. Sí, pero danos al menos una probadita, una pista, una pista, no nos puedes dejar así. Son ustedes demasiado inteligentes y con tantito que les dé, luego me agarran en curva. Ya les di la aventurera, déjenme guardar ahí a la actriz que interpretará a Carmen Salinas. Oye, y el otro día entrevistamos a Eva Daniela y muy linda, nos contó de toda su trayectoria, nos dijo lo enamorada que está, le preguntamos del bodorrio, pero todavía no hay fecha, ¿verdad? Por lo que le entendimos, apenas van a ver cuándo. Fíjate que estamos tomando las cosas con calma, y en lo personal yo quiero hacer las cosas muy, muy definitivas y en serio. Entonces, valoro muchísimo a Eva Daniela. Dani es una mujer con muchos valores, con una linda familia. Se lleva bien con mis hijos. Yo me llevo muy bien con su familia. Y sí, si me, hay algo bien importante que sepan. Yo quiero casarme por la iglesia y por lo civil bien. Y sí, lo he platicado con mis hijos y todo. Y sería cerrar un ciclo de mi vida que está ese hueco. Creo que yo he tenido ese sentimiento, lo he intentado formar una familia. Y bueno, mis hijos, bendito sea Dios, pero no he encontrado una persona que llene todas esas expectativas, esa ricura de la mitad tú, la mitad yo. Y creo que en ese momento de Eva Daniela tiene su lugar. Dani, estoy muy enamorado, la respeto mucho, la quiero mucho, vivo para ella y me motiva mucho en mi trabajo. Ella me inyecta esa energía. Mira, mis hijos ya están grandes. Emilio, que es el más chiquillo, chico tiene 20 años, ya es un adulto. Entonces, creo que en este momento yo tengo que dar unos pasos en mi vida muy certeros, muy seguros. Y amo a mi mujer. Y hasta estoy planeando con mucho cariño y con mucha magia el día que le voy a entregar el anillo. Este año no va a ser. Yo lo tengo planeado que sea el año próximo la entrega del anillo y luego el plan de nuestro enlace. Eso está padrísimo porque justo cuando platicábamos con Eva Daniela nos contaba que se fueron un crucero de sorpresa y que tú planeaste todo porque fue cuando fue tu crucero de cumpleaños. Entonces, ¿nos puedes compartir cómo fue este proceso? Porque justo lo que nos platicaba es que había dicho, bueno, a las 6 de la mañana vamos a tal y siempre todo muy organizado y muy coordinado y que tú preparaste la sorpresa. Sí, sí, es cierto. Dani, le di ese regalo. Nos dimos ese regalo porque era mi cumpleaños y yo quería pasarlo con ella y lo pasé con ella. Le hablé con mis hijos y estuvieron de acuerdo. Y nos fuimos a un crucero que fue maravilloso porque fue uno de los cruceros mágicos donde estuvimos en playas, jugamos en los toboganes, nos comimos lo que no nos gana. Jugaba yo mucho el ministerio con ella, con el mar. También nos dijimos muchas cosas, platicamos muchas cosas. ¿Qué te puedo decir? O sea, yo creo que estoy muy agradecido con Dios porque después de todo lo que he vivido, cosas difíciles en lo personal que viví y todo, pues que encuentro ahorita a una persona con ese gran corazón y sobre todo algo que voy a decir bien, le tengo mucha confianza y creo que es una mujer con una gran fidelidad y creo que no está ahí porque es Juan Osuera el productor, no porque tiene esa silla. Está ahí porque es una mujer que me ama y una mujer que no va para que yo la haga artista ni para que... No, es una mujer que está enamorada y se siente bien bonito que a uno lo amen por su esencia. Feo, chaparro, como quieras, pero que lo amen por su esencia es maravilloso y yo no tengo con qué pagar eso con Dani. Ay, pero tú eres un gran ser humano, Juan. Cualquiera puede estar contigo por amor y creo que a ella se le nota. Nos platicó exactamente eso, que los han criticado mucho por la diferencia de edades, pero que ella te ama, te adora y no podría vivir sin ti. Es más, dice, yo no entraría a un reality porque hasta gorda les caería de que hablaría todo el día de Juan. Es cierto. Todo el tiempo estoy presente en su mente, en su boca, en sus sentimientos y de verdad, fíjate qué chistoso. Hoy en la mañana, y esto ya se sale del típico productor que habla y no, pero lo que les voy a contar, hoy en la mañana ando, ando con los dolores constantes de cabeza y eso y de repente me quedé pensando, dije, bueno, si yo estuviera en un momento difícil, crucial de mi vida, mi único deseo, porque ya mis hijos los tengo ya organizados, delineados, ya están formados. Lo único que yo diría es, quiero casarme con Eva Daniela, si ya quiere, antes de morir. Fíjate, imagínate a dónde llega mi gran amor que tengo. Está padrísimo. Muchas gracias, Juan querido. Sabes que está siempre en mi corazón y que te agradezco siempre que nos tomes la llamada, los detalles que has tenido conmigo y lo que necesites. Aquí estamos a tus órdenes. Claro que sí, aquí estamos. Hay muchos años de cariño, de respeto, de admiración y bendito sea Dios, respeto esa trayectoria que has llevado y hoy ahí luchando contra el mundo, pero siempre se impone el trabajo y la transparencia del ser humano. Felicidades. Gracias. Muchísimas gracias, Juan. Y mucho éxito, Emilio. Ojalá y gane. Ojalá, gracias. Gracias. Claro que sí, gracias. Bye, bye.